¿Qué tal? Soy Luis, bienvenido a un nuevo episodio de Team Social con Luis Patiño. Y estoy con José Daza, gerente de operaciones de Kraken.bo y Vulcan. Bienvenido, José, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto charlar de nuevo. Gracias a ti, José, por tu tiempo. Y bueno, José, ya hemos tenido una entrevista, pero los que no saben, ¿qué es Kraken.bo? Bueno, Kraken es una línea de productos de Vulcan limitado. O sea, somos una empresa de desarrollo de software que ha sacado la marca Kraken que está orientada a, o sea, la filosofía del producto es, ok, yo estoy empezando una empresa, necesito vender, necesito un sistema que me ayude desde cero hasta ser una corporación, ¿no? Entonces, ya necesita empezar con una, o sea, solamente facturando como una especie de talonario, hasta tener un e-commerce o ventas en un equipo móvil de ventas, varias sucursales. Entonces, nuestra solución contempla todo, todo, todo ese rango de crecimiento y te ayuda a crecer, ¿no? Mientras tu negocio va avanzando en ese camino. Excelente. Entonces, es una línea de productos de software para el emprendedor que está empezando hasta una corporación, ¿no es así? Correcto. Así es, sí, sí. Genial. Y José, en el emprendimiento, cuando un emprendedor decide empezar a emprender en tecnología, descubre algunas herramientas, ¿no? Y ahora hay herramientas que permiten acelerar el trabajo. Igual nosotros hemos estado usando ChatGPT para realizar campañas, websites. Igual en el anterior episodio que hablábamos sobre facturación electrónica, nos enseñas un poco del uso de este en tu negocio. Entonces, la pregunta es, José, ¿cómo aplicas ChatGPT tú en tu negocio? La verdad es que desde que salió ha sido un componente principal prácticamente para todas las áreas. O sea, tiene un nombre bastante sutil, ¿no? ChatGPT, pero realmente es una inteligencia artificial que maneja mucho dato y puede interactuar bien con el humano, ¿no? Que eso es una barrera bien difícil de cruzar, pero bueno, se nota que ya lo hemos cruzado. Ahora nosotros estamos utilizando en tres áreas específicas en lo que es el manejo de soporte. Entonces, nos ayuda. Bueno, ahora es como un asistente para nuestro equipo de soporte para poder responder al cliente. Responder de forma, no solamente que sea gramáticamente correcta, ¿no? Pero responder, manejar tanto el humor del cliente y generar una comunicación que sea empática y concisa, ¿no? Nos ayuda bastante en eso. Ahí se nota una mejora muy fuerte en las comunicaciones de soporte. Prey, post-ChatGPT. Estamos con un pequeño proyecto en el que vamos a hacer que la primera comunicación por chat sea con ChatGPT. Eso está al alcance, la verdad, que para la mayoría de los startups no es una configuración muy complicada. Hay una configuración que hay que hacer, pero la verdad es que particularmente los nuevos negocios, nuevos startups se van a beneficiar un montón de conectar al ChatGPT para que pueda ayudarles a dar soporte, ¿no? Eso es invaluable. Y, bueno, también, por otro lado, tenemos el tema del desarrollo de software. Hay una pequeña curva de aprendizaje de cómo usar la herramienta, que no es muy grande, es una curva bien pequeña, pero realmente nos ha ayudado harto en... O sea, es que en el campo de desarrollo de software te ayuda a hacer documentación, te ayuda a identificar posibles problemas, te ayuda a encontrar vulnerabilidades. Hay un montón de cosas que puede hacer ChatGPT y lo puede hacer a un nivel bien elevado. Algo que nos pasó hace un par de días en un sistema que estábamos desarrollando, se inició un problema, ¿ya? Y una parte del equipo, dos personas del equipo la estaban viendo, no podíamos avanzar en encontrar una solución. Y yo entré yo y uno de nuestros desarrolladores senior que conoce bien el sistema, entramos a verlo al mismo tiempo, ¿ya? Yo agarré el ChatGPT y copié los pedazos de códigos con las teorías que tenía, le empecé a preguntar. Y lo chistoso fue que casi al mismo tiempo encontró la solución nuestro desarrollador senior, o sea, que conoce bien el producto y el ChatGPT. Había que hacer un poquito de interpretación, pero eso a todos nos puso en perspectiva, ¿no? La capacidad ya ha sido bien útil para todos entender dónde se puede llegar y qué tan útil es, ¿no? Porque problemas así hay muchos y particularmente en desarrollo de software a veces se tardan un día, dos días en resolver, identificar muchas pruebas y lo hemos hecho, ha debido ser unos cinco minutos máximo. Entonces, así, de esas experiencias hay varias. Entonces, en soporte, dices, y también en el desarrollo, ¿no? ¿Qué ha podido? Sí. ¿Y cuál sería el tercer punto, José? ¿En qué más lo están usando? Soporte, desarrollo y comunicaciones en general. Comunicaciones en general ayudan a hacer, a veces, hay que tener un poquito de cuidado, pero sí ayudan a hacer análisis de información y datos, ¿no? No, no, es una inteligencia artificial, entonces no necesariamente maneja los números a la perfección, pero sí puede hacer análisis de datos con un, con un, con una idea más estadística, para eso es bueno, ¿no? Pero hay que tener cuidado ahí porque el, 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 no, no te va a hacer multiplicaciones y divisiones exactas por el modelo que maneja, pero sí te puede hacer análisis de datos y darte esa información, ¿no? Entonces, hay un montón de, no sé si has visto la, la presentación de, de Microsoft que han hecho la semana pasada. No, no, no vi, José. Hay una integración de ChatGPT en todas las herramientas de Office, ¿no? Han, han mostrado, o sea, cómo te ayudan en PowerPoint, en Excel, en, en OneDrive, en Teams, en todas sus, sus, sus herramientas. Entonces, eh, no, no se sabe en qué etapa está, ¿no? Pero al final no importa porque ya han presentado y aunque salgan con errores o van a solucionar y va a empezar a, a, y eso va a cambiar, va a cambiar cómo se trabaja, ¿no? En general, que ya, saca esto Microsoft, Google va a sacar, va a sacar todas las otras, toda la competencia y estamos entrando como que en otro, otro, otro nivel en, en, en cómo es el, el día a día de, de todos, ¿no? Trabajando. Claro. Y ustedes, ¿cómo, cómo están utilizando? Eh, nosotros usamos, eso te quería preguntar, José, porque nosotros usamos, eh, superficial, el equipo lo usa para realizar, ah, eh, anuncios, páginas de ventas, eh, o, sí, anuncios, anuncios es lo que hacemos, entonces lo hacemos para redactar los videos que tienen que leer, eh, los influencers que hacen los videos de TikTok, entonces, eh, pero eso yo creo que es de una forma muy superficial, es como usar Google, y eso te quería preguntar, José, tú, ¿qué funcionalidades usas? Eh, porque yo uso, eh, lo que, lo que nos da ChatGPT, ¿no? Podemos, eh, hacer una entrada y nos da la respuesta y el equipo, bueno, me han pasado un par de extensiones que, que funciona como magia, pero, eh, en mejores prácticas y paso a paso, ¿tú cómo lo usas, José? Y también si puedes explicar un poco en soporte y en, en desarrollo, ¿cómo, cómo han logrado hacer, eh, incluso tú me dices que tal vez podrías reemplazar, ¿no? Las obras de trabajo de alguien que lo hace incluso a, 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 a su, a su tiempo Sí, en realidad es bien, bien productivo, ¿no? O sea, aumenta tu productividad eh, y, y, y la, la clave para usar, una, una de las cosas principales que tienes que tener en mente para usar la herramienta es utilizar, eh, lo que se llaman los prompts, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es, qué es el prompt? Es decirle cómo quieres que actúe, ¿ya? Entonces, eh, ¿podrías elaborar ahí, José? Sí, 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 eh, le puedes pasar un pedazo de texto, ¿no? Entonces, yo le paso un pedazo de texto de una tesis y, y le paso un pedazo de texto y le digo corregir, ¿no? Entonces, ahí va, va a entender que tienen que hacer una corrección y te va a pasar, ¿no? Corregida la tesis, pero es diferente cuando tú agarras y le dices, actúa como, eh, eh, tutor de tesis y corrígeme esto, ¿ya? Entonces, ahí, eh, la inteligencia artificial entiende que, que es un, un tutor de tesis y qué, qué, qué acostumbra hacer y no solamente te da ya el, 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 el resumen corregido, sino te explica qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien. Entonces, esa, ese, ese prompt es el actúa como o analiza o genera o desarrolla. Es bien importante al principio para que pueda enfocarse en darte un contenido de acuerdo a la especificidad que necesites en el trabajo, ¿no? Entonces, eh, es diferente decirle, eh, haz, eh, o crea un, crea un anuncio publicitario a decirle, crea, eh, un anuncio publicitario como si fueras una agencia digital, de, ta, 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 entonces, ahí construye más. Entonces, ese, ese tipo de, 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 eso, eso creo que es lo, lo importante. Eso lo llaman prompt. Sí. Y hay, y hay principales, ¿no? ¿Y en español qué quiere decir prompt? Prompt es, eh, es un término bien técnico de, de, de desarrollo, ¿no? Es como, bueno, le vamos a preguntar a Chávez. Pero es como el, el, la llamada, ¿no? La llamada a la acción. Eso es. Ah, ya. Excelente. Y, y tú, José, como, eh, experto en tecnología, tú, tienes una empresa de tecnología, ¿cómo, eh, qué, qué se definiría una inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿Qué es? El, la, la inteligencia, o sea, por concepto, y esto, la inteligencia artificial lo que hace es un, es un modelo, ¿no? Básicamente es un modelo de aprendizaje. Ajá. Ya, entonces, es un modelo de aprendizaje que aprende en base a, a, a los datos que tiene. Ya, entonces, en este caso, eh, y, y los preceptos, ¿no? En este caso, ChatGPT ha aprendido a responder a tus necesidades con toda la data que tiene y con un componente ético bien fuerte, ¿no? Entonces, ese, eso es lo que, lo que hace ChatGPT y está, o sea, se siente bien avanzado, tiene errores, y hay una cosa que han dicho, no sé qué presentación, pero han dicho, sí, tiene, o sea, no es perfecto, pero tampoco somos los humanos, ¿no? Entonces. Claro. Entonces, eh, tiene algunas cosas, no es algo que te va a solucionar todo de plano, pero sí es una herramienta ahorita, una herramienta muy poderosa de productividad. O sea, el impacto va a ser fuerte, ¿no? Porque va a haber gente que sepa usar la herramienta y hay la gente que no quiera usar o que no, no quiera aprender o no llegue a aprender. Y el tema va a ser en que la productividad del que utiliza la herramienta va a ser escaladamente diferente, o sea, muy, muy diferente al que no. Cuestión de la calidad, todo, todo, ¿no? Entonces. Y tú, José, dirías que esto puede reemplazar al talento o a un empleado, o tú les dices a los empleados que aprovechen de la herramienta, ¿cómo lo haces interno? O sea, eso es, o sea, no es, no es un reemplazo. O sea, como cualquier tecnología disruptiva hay un riesgo en el mercado general laboral, pero el tema principal es que debe ser utilizada como una herramienta de productividad en las empresas. Porque, y aquí es donde las startups van a aprovechar al máximo esto, ¿no? Porque es lo que pasa, los emprendedores que ingresan con startups, hay mucha, mucha hambre de productividad, de idealización, de un montón de cosas. Entonces, son gente que están bien al día con tecnología y buscando eso, ¿no? Entonces, ellos van a aprovechar al máximo y van a crear una disparidad con los que no. Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo del valor de la persona en el trabajo. Pero como institución, la idea es que mejores, o sea, con una herramienta así tienes que mejorar tu, o sea, la calidad de las cosas, la productividad y ese tipo de cosas, ¿no? No, no veo necesariamente que sea algo desastroso, o sea, que vaya, ah, no voy a reducir tanto, tanto personal. No necesariamente, pero sí es una oportunidad de volverte más productivo. Y ahorita igual, eso es una fase de aprendizaje. Igual el chat que te está aprendiendo a los humanos, nosotros estamos aprendiendo de él. Entonces, hay todavía un periodo de que tiene que ser asistido todo lo que se está manejando con chat que te, ¿no? Entonces, José, tienes experiencia ya usando la herramienta. Igual en el anterior podcast nos habías mencionado que también estás usando la versión premium, que es una ventaja para ti. Y para el emprendedor que ahora no sabe, no sabe de las ventajas, no sabe cómo usarlo, ¿cómo dirías que un emprendedor digital, cómo puede empezar con el manejo de esta herramienta para productividad y también para apalancarse, ¿no? De esta inteligencia artificial. Yo lo que recomendaría es que primero lo tengas como una ventana más y lo utilices como, como para probar cualquier idea, cualquier creación de contenido que necesites, cualquier idea. Y si quieres análisis de información, también te va a ayudar para eso. Y la idea es que empieces a hablarle como si fuera, o sea, con un lenguaje bien natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesito responder un ejemplo. Necesito, algo bien simple. Necesito responder esta carta o este email. O podría ser José, quisiera elaborar preguntas justo para esta entrevista. ¿Cómo podría hacerlo? Perdón, Luis, no te escuché. Sí, José, estabas explicando un ejemplo y quería saber si, y si yo quisiera elaborar estas preguntas en chat de GPT, ¿cómo podría hacerlo? Y hace ahorro tiempo también, ¿no? Porque a mí me toma al menos media hora investigar, ver qué preguntas tienen volumen de búsqueda, etcétera. Claro, entonces, a ver, ¿podrías encontrar la idea principal? O sea, una base de la pregunta. Quiero saber, quiero hacer una pregunta sobre el uso, el uso para startups de chat de GPT. Sí, ya elaborámoslo en un estilo podcast. Lo envías y te va a formular la pregunta en el estilo que necesites considerando. Incluso lo puedes decir como si fuera, como si fuera. Como si fuera. Como si fuera. Como si fuera. Sí. Sí. Ya. Lo puedes, lo puedes hacer así, ¿no? Y mientras más usas la herramienta, más vas a aprender cómo, cómo, cómo llegar al resultado final más rápido. Excelente. Excelente, José. Entonces, todos los emprendedores que están viendo este video, pues, o están viendo en TikTok o están escuchando el podcast, ya saben más del uso de chat de GPT y directo de la mano de los emprendedores que lo están usando, ¿no? De José, que llevo años emprendiendo en tecnología y es un llamado también a que aproveches de esta herramienta. Listo, José. Gracias por esta oportunidad. Y, ¿dónde pueden contactarte los que tienen dudas sobre negocios o sobre el uso de tecnología? Bueno, ¿dónde me pueden contactar? Tengo Twitter que soy, ahí es en arroba notshoppen, creo que es, sí, n-o-t-s-c-h-o-p-e-n. Sí, ahí me pueden contactar. Para cualquier duda, hay un montón de cosas que hemos estado investigando y encontrando, entonces, ahí podemos colaborar y compartir ideas. Excelente. Y espero que la respuesta no sea de chat de GPT. Sí. Listo. Gracias, José. Nos vemos en otro episodio. Un gusto charlar. Que estés bien.